No tiene que enseñar el sartén, ya no. No, no. La vega y no. Por supuesto, no está tomando miedo. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Para dónde? Por Dios, el dedo. ¿Por allá? Para cámara huevo. Para cámara huevo. ¿Por qué yo solito estoy conmigo ahí? ¿Me dieron pistola a mí? ¿No se me van a ayudar? Esta es la pistola más grande del mundo. Fue echa en Estados Unidos por la compañía de pistolas de agua más grande del mundo.